Bienvenidos al podcast de actualidad del día 25 de febrero del 2024. Hablaremos de que Junts va a plantear la autodeterminación de Cataluña para octubre. Recordad que lo de la amnistía nos lo habían vendido como una necesidad para acercar a los independentistas a los demás partidos para la convivencia de Cataluña. Ya estamos viendo lo bien que está saliendo todo ello. Hablaremos de cómo en Bruselas se está votando en contra de la malversación con la oposición de Pedro Sánchez. ¿Por qué será? Hablaremos de Ángel Víctor Torres, el ministro, que cuando era presidente de Canarias, pues la trama de Coldop va más allá de lo que habíamos pensado. Hablábamos de cerca de 6 millones. Parece ser que fueron 12,2, es decir, prácticamente el doble. Hablaremos de Ábalos, hablaremos de Salvador Illa, quien fuese ministro de Sanidad. Hablaremos de Sánchez y Begoña Gómez, que estuvieron en la fiesta de cumpleaños, que organizaron para Ábalos entre Coldo y el empresario detenido. Pero no sabía nada, era cosa de Coldo. Hablaremos también de las dos noches en las que Coldo estuvo custodiando los avales de Pedro Sánchez. Acordaos, de las urnas detrás de las cortinas. Hablaremos más de la trama, veremos un poco más de información. Y luego en Política Internacional hablaremos de Javier Milei, hablaremos de Donald Trump y, finalmente, en Economía, hablaremos de los datos de la gestión de Pedro Sánchez. Con lo cual, bastantes noticias para ver hoy. Jóns, socio de Sánchez, facilita que el Parlamento catalán vote una declaración unilateral de independencia en octubre. Frente al mensaje de Ferraz Moncloa de que la ley de amnistía es un paso para la pacificación de Cataluña, Jóns insiste en lanzar señales en sentido contrario. Esta semana, la mesa del Parlamento catalán, presidida por Ana Herra, dirigente del partido de Puigdemont, admitió a trámite una iniciativa legislativa que solicita la tramitación de una ley para la declaración unilateral de independencia de Cataluña, tal y como se hizo en octubre de 2017. Formalmente, la ILP fue presentada por Solidaritat per la Independencia, un partido fundado por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Tras un paso fugaz por el Parlamento catalán, actualmente es extraparlamentario, pero en realidad es Vox Populi que la ILP ha sido previamente consultada tanto a la Asamblea Nacional Catalana como a Waterloo, lugar donde Puigdemont vive huido de la justicia española. Todo lo que nos están vendiendo para justificar la amnistía, que es un favor político a cambio de otro favor político, es mentira. Y esto no sorprende absolutamente a nadie, ni siquiera a los votantes del PSOE, que lo ven bien porque entienden que el fin último de todo es evitar que Vox y Partido Popular estén en las instituciones. Si para ello hay que hacer lo peor, lo que se os ocurra, pactar con el diablo, lo harán. Porque lo ven como un modo de vida. O sea, su finalidad de la vida es evitar que gobierne cualquiera que no sea el PSOE. Aunque para ello haya que comulgar con todo esto. El letrado del Parlamento catalán, Xavier Muro, advirtió que la presidenta de la mesa de la inconstitucionalidad de la propuesta, pero dicho informe no fue motivo para que la mesa, con el voto de Junts y la CUP, diera luz verde a la tramitación. Erra no estaba preocupada por la posición del jurista, dado que éste se jubilará próximamente y cree que quien ha promovido a un jefe de servicios jurídicos más aceptable podrá sustituir a Muro por un letrado más dúctil antes de que la ILP se someta a debate y votación. O sea, que están confiando en bloquearlo por otra vía. El problema de esto, el de no hacer nada ya se solucionará por A o por B, es que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. Porque el independentismo catalán se adoptó cuando era un cachorrito de tigre, y ahí teníamos a Aznar regalándole la competencia de educación a Puyol, ahí teníamos a Zapatero con el tripartit riéndole las gracias a Rovira, ahí hemos tenido a Don Tancredo que hasta que no fue demasiado tarde no aplicó el 155, y por supuesto ahí tenemos a Pedro Sánchez que les baila el agua. Los indultos, la reforma de malversación y sedición, la amnistía ahora... El problema es que todos le han ido dando de comer al cachorrito de tigre, y ahora es un enorme tigre antropófago que amenaza con devorarnos a todos. Todo esto por no haber obrado en su momento. ¿Cuál es la estrategia? Seguir sin hacer nada y esperar que por A o por B se arregle el problema solo. Ahora empieza un proceso en el que se debe crear una mesa de seguimiento de la ILP, propuesta de la mesa de la Cámara Autonómica, tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tres catedráticos de derecho constitucional o politólogos y tres juristas. Los impulsores no cuentan con infraestructura ni militancia para organizar carpas de recogida. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque Junts, Esquerra y las CUP no estén de acuerdo con esto, porque lo que les interesa es chantajear al Estado a cambio de dinero en lugar de la independencia, tienen que tirar para adelante porque buena parte de sus votantes sí que son independentistas, y si se oponen a ello, quedan retratados porque son los primeros que se han encargado de azuzar las llamas de esto, con lo cual tienen que tirar para adelante. La Unión Europea incluye entre sus objetivos jurídicos prioritarios la lucha contra la malversación mientras Sánchez la amnistía. Pedro Sánchez acaba de rebajar el delito de malversación por petición de sus socios separatistas, ahora negocia directamente amnistiar a los delincuentes por este delito de corrupción. Yo aquí tengo una teoría, bueno, una hipótesis, que es que la reforma de malversación la han vendido como es que nos chantajean los independentistas, pero realmente es para no tener que rendir cuentas a la justicia en caso de que les pillen mangando a ellos. Es decir, que es una ley aprobada por el PSOE para el beneficio del PSOE, para casos como lo que estamos viendo ahora de la mal llamada trama coldo, que deberíamos de llamar trama salvar al soldado Illa. Y mientras la Unión Europea acaba de incluir entre sus objetivos prioritarios en la lucha judicial por la defensa de los derechos estos delitos, todo ello cuando los jueces españoles ya reconocen que tras la aprobación de la ley de amnistía de Sánchez, acudirán al Tribunal de la Unión Europea para reclamar que el borrado de delitos de malversación o terrorismo viola abiertamente el derecho europeo. El panorama jurídico se le tuerce a Sánchez, pero la Unión Europea ha hecho hincapié en determinadas prioridades temáticas, y ahí se incluye la firme oposición de la Unión Europea a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, su condena del uso de la tortura, etc. Pero es que eso realmente no nos interesa, porque el punto que nos interesa es este otro, la garantía del correcto funcionamiento de las instituciones democráticas para que luchen contra la corrupción y defiendan la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión y opinión. Es decir, lucha contra la corrupción y entendemos que la malversación sería una de sus variantes. Y entre los delitos de corrupción se incluye la malversación de caudales públicos, una de las condenas que recae sobre las espaldas de algunos de los principales líderes separatistas aliados de Pedro Sánchez, y aquí agregaría yo, y los políticos del PSOE, amantes del dinero ajeno, porque os recuerdo que la trama de los seres falsos de Andalucía, uno de los argumentos que esgrimieron es que no buscaban el lucro. No buscaban el lucro, pero se gastaron el dinero de los parados andaluces en mujeres profesionales de las caricias, en polvitos colombianos, en todas esas cosas, en colocar a los amigos, todo eso que hemos visto, que ha sido una auténtica canallada, que por alguna razón no le ha pasado factura al PSOE cuando debería de haberle supuesto un batacazo en las urnas, y sin embargo ahí lo tenemos revalidando gobierno una vez más, aunque de forma ilegítima e ilegal, y con la reforma pues entendemos que en caso de que se condene ahora a Ábalos, a Coldo, a Illa, a Marlaska, a Armengol o a Santos Cerdán, o cualquiera de los nombres que van saliendo, que por cierto cada vez la lista es más larga, pues bueno, sería con la nueva ley de malversación, con lo cual una rebaja de condenas, y entendemos que por lo tanto no llegarían a ingresar en prisión. La trama de Coldo salpica a un nuevo ministro, Torres adjudicó 12,2 millones en las empresas de las mordidas, a que habíamos hablado antes de unos 6 millones y pico, ahora la cifra asciende a 12,2, es decir, se multiplica por 2, como Cristo multiplicaba los panes, pues estos multiplican los fondos invertidos en empresas que no entregaban el material sanitario, y que le pegaban mordidas a gente del entorno del PSOE o directamente del propio PSOE. La trama de mordidas y comisiones ilegales de Coldo, el asesor del exministro Ábalos, afecta a un nuevo miembro del gobierno, se trata de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ministerio súper necesario. Durante su etapa como presidente de las Islas Canarias, firmó 11 contratos por un valor total de 12,2 millones de euros en favor de la empresa que sobernó a los miembros de la red a cambio de contratos públicos. Y os preguntaréis por qué, si hace dos días hablábamos de 6 millones, ahora hablamos de 12. Pues muy sencillo, porque eran contratos que no contaban con publicidad, es decir, no se publicitaban en ningún boletín oficial, con lo cual no se podían auditar las cuentas del Estado y además se entregaban a dedo aprovechando la coyuntura de la emergencia sanitaria. Tal y como figura en la investigación de la AUCO, Torres fichó por primera vez soluciones de gestión y apoyo a empresas el 7 de mayo de 2020. El objetivo de todos los contratos que se le acabaron otorgando, adjudicados desde el gobierno de Canarias, era adquirir las mascarillas, los importes oscilaban entre los 65.000 a los 2.805.000, en total 12,288 millones de euros. Las transferencias desde el gobierno de Canarias hasta la cuenta corriente de soluciones de gestión se llevaron a cabo en los meses de agosto y diciembre, justo el periodo en el que Coldo multiplicó su patrimonio. Y aquí nos preguntamos todos acerca de los offshore del novio de Marlaska, acerca de todos los viajes a República Dominicana que ha hecho el gobierno, todos esos Falcon que no sabíamos quienes iban dentro a distintos países conocidos por lavar dinero, y a cuántas personas realmente se han beneficiado de esto, porque lo que uno deduce no es que Coldo sea el más malo de todos, lo que uno deduce es que es el más tonto y el que peor lo ha hecho porque estaba intentando gestionar el dinero mal habido a través de su hermano, ingresándolo en un cajero, cuando otros han estado haciendo viajes a República Dominicana, país conocido por lavar activos, y eso es algo que es mucho más complicado de rastrear, porque necesitaríamos que la República Dominicana facilite esos datos, y ya sabemos que en República Dominicana están Felipe González, está José Bono, está varios políticos que han participado o que pivota sobre ellos la sombra de la corrupción. Por el momento, Avalos se niega a dejar su acta de diputado, y eso lo que invita a pensar es que Avalos tendrá información sensible, y le habrá dicho a Pedro Sánchez o a quien se le haya tenido que decir, si yo caigo, tiro de la manta, si yo caigo, caemos todos, si quieres que entregue mi acta de diputado, ofréceme algo lo suficientemente jugoso como para que me compense irme de la política. Avalos sostuvo que no está acusado por nada y que no está implicado, y que en todo caso se le puede reprochar su capacidad política para seleccionar al personal. Lo que tiene que hacer Avalos es amenazar con tirar de la manta, que más o menos lo hizo el otro día, el otro día no, ayer, en la sexta, más o menos amenazó con cuidado, porque aquí todos tenemos muertos en el armario, pero tiene que decirlo de forma explícita. Tiene que decir, si a mí me dejan caer, puede mantenerlo de que él no ha hecho nada, porque lo contrario sería autoinculparse. Si a mí se me echan las culpas de esto, lo que va a pasar es que yo voy a hablar de otras cositas de los demás, para que quien tenga que hacer algo se lo piense, y lo que tiene que hacer es tirar de la manta, claro está, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber la verdad, tenemos derecho a saber cuánto dinero público, que es de todos, que es nuestro, que es del contribuyente, se han gastado en tonterías y quiénes han sido los beneficiados. Y bueno, María Jesús Montero le muestra la puerta de salida, eso ya lo hemos visto otros días, con lo cual continuamos. Avalos descarta dimitir. Si esto se hubiera producido, yo siendo ministro es evidente que tendría que haber dimitido. El ministro mantiene su postura a pesar de las presiones promulgadas por Sánchez, el exministro de Transportes y diputado socialista Avalos ha anunciado que se niega a dimitir y dejar su escaño en el Congreso. Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Avalos ha recordado que no está acusado por nada y que no está implicado en ninguna trama de corrupción y que en todo caso se le puede reprochar su capacidad política para seleccionar al personal y el haber confiado en personas que le decepcionaron. De todas formas, quien ficha a Coldo es Santos Cerdán y Sánchez. Luego acaba en el equipo de Avalos, pero como veíamos ayer, llegó a través de Santos Cerdán, no a través de Avalos. Con lo cual, al haber confiado en personas que le decepcionaron, si eso me inhabilita políticamente, es más, posiblemente me inhabilita por vida para todo ya, me parece tremendo, ha proseguido. Claro, tú eres la víctima de Avalos, por supuesto que sí. Yo estoy siempre a disposición de mi partido, pero no voy a hacer un tributo a la derecha. Ha señalado para afirmar a continuación que uno debe tener claro si está beneficiando la estrategia y el adversario, y sobre las insinuaciones que previenen de su partido, entre ellas las declaraciones de María Jesús, invitándola a salir, asevera que las cosas se me dicen claritas, lo pensaré con mi partido, no voy a tomar una decisión solo, ya ha afirmado que no va a molestar al presidente Sánchez, pues sé cómo piensa lo que espera y él sabe que yo soy leal. De aquí deducimos que Avalos dice, mire, si caigo yo, me llevo otros por delante a mí, ofrecedme algo que me compense, si no, no me voy de la política. Y ya dio prioridad al proveedor de Avalos, pese a vender las mascarillas seis veces más caras. Esto da pie a, bueno, ya había comentado yo ayer en el otro canal, en el canal grande, en el vídeo este, un segundo. Y estos, los vínculos de Salvador Illa con el caso Coldo, caso PSOE, que le quieren encasquetar a Avalos, aquí hablábamos de cómo Salvador Illa incorporó de forma poco lícita en el megacontrato de 2.500 millones a la empresa Soluciones de Gestión, SL, de tal manera que, bueno, que lo metió por la puñetera cara, porque el contrato teóricamente ya estaba cerrado. Y yo decía, pues que bueno, que es obvio que Salvador Illa algo sabrá del tema, porque si lo metió de repente esa empresa por algo sería. Esto da peso a esa hipótesis de que Salvador Illa está metido en el ajo, presuntamente. El exministro de Sanidad, Salvador Illa, adjudicó a finales de 2020 un megacontrato de 2.579 millones al pliego de este acuerdo marco, dividido en lotes, de la mano de la gigante Ferrovial Servicios, la UTE que conformaron resultó entre las seleccionadas en dos lotes y, bueno, incluyeron la empresa en cuestión. Sus mascarillas eran seis veces más caras. De ese macrocontrato a día de hoy es imposible saber exactamente cuánto dinero se repartió y en manos de quién acabó. Todo esto por lo que os comentaba antes de la opacidad a la hora de entregar los fondos. Que el que nada debe, nada teme. Si tú realmente no vas a robar dinero, no vas a malversar, tú publicas los contratos. Tú eres transparente con la ciudadanía, ¿no? Yo cuando hay alguien que me oculta cosas, pues desconfío. A pesar de ello, según el expediente, Sanidad dio un puesto alto a las mascarillas de la UTE, de la que formaba parte, junto a Soluciones de Gestión, la empresa que se centra al caso Coldo. El ministerio dio por bueno que las comunidades autónomas tuvieran que pagar las mascarillas un precio de 1,13 por unidad. Aunque otras empresas las vendían a 0,41, les pusieron una puntuación más baja. De tal manera que entendemos que las comunidades autónomas tuvieron que comprar estos paquetes de estas empresas porque les salió de las narices a Salvadorilla. Mira, esto es, mira, yo a partir de aquí, y es algo que ya tenía una idea a la que había llegado hace bastante tiempo, quien vota al PSOE o es una mala persona o es tonto. Ya está, si a mí un votante del PSOE me merece el mínimo de respeto que me puede merecer un ser humano perverso. Ya está, no se puede votar esto. Esto ya es imbotable, es la corrupción hecha a partido. No hay manera de justificar votar esto porque es que es una mafia desarrollada para llevarse el dinero público. Y está, es ni una nobleza, ni la mafia, ¿no? Porque en la mafia todavía se podría decir, tengo que pagarles una extorsión, pero por lo menos me dan protección. Estos no nos dan nada. Estos lo que hacen es depoperar todo y encima llevarse nuestro dinero. Es que es imbotable. Yo puedo entender a una persona que sea de izquierdas, que tenga esas sensibilidades y que vote a partidos de izquierda, pero al PSOE, que verdaderamente es la mafia. En España no hay camorra porque está el PSOE. Y bueno, proveedores de Ábalos, esto lo hemos visto los días anteriores, con lo cual continuamos. Sánchez y su mujer asistieron al cumpleaños de Ábalos, organizado por el empresario detenido. Otros dirigentes, como Santos Cerdán, Bolaño y Socalvo, también acudieron. La fiesta sorpresa de Víctor Gonzalo de Aldama, con motivo al 60 cumpleaños de Ábalos, estuvo plagada de representantes del gobierno y del PSOE. Según ha podido saber de Oyetif, estuvieron Sánchez, Comegoña Gómez, también acudieron otras personas de la organización del PSOE, como Santos Cerdán. Estuvo Carmen Calvo y, bueno, Félix Bolaños, no podría ser de otra manera. En el listado estaba también Adriana Lastra, que acudió en muletas. Estaba también Maritza Ruiz Mateos, estaba Julio Navalpotro, estaba también José Andrés Torres Mora, estaba Magdalena Valerio, estaba José Manuel Rodríguez Uribez, y no se podía hacer fotos. Vuelvo a decir lo de antes, el que nada debe, nada teme. Ya está, por algo sería, ¿no? Las dos noches en las que Coldo durmió custodiando los avales de Pedro Sánchez. En la primavera de 2017, el PSOE se enfrentaba en unas primarias fraticidas. Casi todos los altos cargos y federales habían apostado por Susana Díaz, pero ganó Pedro Sánchez. A principio de mayo, un diputado del Parlamento de Navarra se presentó con un tipo mastodóntico y desgarbado. Era Santos Cerdán, con Coldo. Dos noches en Marqués de Riscal, el equipo de Sánchez había alquilado el Marqués de Riscal, cerca de la Castellana, para ir almacenando los avales. Solo un grupo muy reducido de personas conocía el número exacto de firmas. Era Sánchez, Paco Salazar, José Luis Ábalos. No querían ninguna filtración. El propio Sánchez lo cuenta Manuel de Resistencia. Lo fuimos almacenando en la oficina de Marqués de Riscal, de que Santos Cerdán recurriese a Coldo, que había sido portero y condenado por agresiones, para que fuera al centinela de las firmas. Coldo llegó a Ferraz en un taxi. Bueno, pues aquí estuvo custodiando los avales. Y el 4 de mayo, Santos Cerdán alquila cuatro taxis para recorrer los tres kilómetros que le separan de la sede del PSOE. Un golpe de efecto al situarse apenas al lado de Susana Díaz. En imágenes, la diferencia apenas existe, ya que el equipo de Díaz y el de Sánchez presentan el mismo número de cajas, ocho. En esas instantáneas sale Coldo en el margen izquierdo, mientras que Santos Cerdán estaría en el centro. Tras el proceso de verificación, Ferraz inválido los avales a Díaz, el inválido más avales a Díaz que a Sánchez, y entonces se redujo la distancia de tal manera que el andaluza sacó 59.000, Sánchez 53.000. Coldo asciende. El día de los avales es el primero que Coldo entra en Ferraz, y a partir de ahí se convierte en habitual. Luego derrota a Díaz en las primarias, Sánchez conforma a su equipo con Ábalos y con Santos Cerdán, y vuelve a recurrir otra vez a Coldo. Cuando llega al ministerio, Cerdán se lo traspasa a Ábalos, y bueno, lo demás yo creo que ya es historia. Aquí todos se están haciendo los locos, yo no lo conocía, yo no sé nada. ¿Para qué agregar? Nada. Vamos a esperar que haya una sentencia, como el que mira hacia el cielo, ve que está nublado de llover, y dice, bueno, vamos a esperar a ver si llueve o no. Sabemos de sobra que va a llover, ¿no? Y si no llueve, pues será porque hagan algo raro, porque de alguna forma intervengan, pero aquí yo creo que hay poco más que rascar. Está bastante claro lo que está ocurriendo. La trama del asistente de Ábalos ganó 17 millones limpios, con 9 contratos con los gobiernos del PSOE. La trama consiguió 9 contratos para el suministro de mascarillas, con dos ministerios y dos comunidades, y todo ello del PSOE, claro está. Cobraron 52 millones, de los cuales 17 fueron beneficios limpios. Un 13% fue para apagar las mascarillas y todo lo demás, ¿dónde está? Ah, buena pregunta. Más del doble beneficio que lo que costaron. Y el autodesvelado por Voz Populi, el vínculo profesional de los cabecillas de esta trama, no es casual. En la cúspide estaría Coldo, como en calidad de asesor de Ábalos, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. Eso que se sepa, yo creo que tiene que haber nombres más interesantes. ¿Por qué no operas con tal impunidad? Vamos a ver, lo que nos están intentando dar a entender es que el PSOE está conformado por pobre gente que está ahí por un gran sentimiento de servicio, ¿no? Y de vocación de servicio a la ciudadanía, y que un señor muy malo les engañó, como a chinos, y que se ha llevado el dinero. Vale, pero es que eso no es congruente con que en todas partes estuvieran con él, con que le estuvieran manteniendo tiempo después, y sobre todo no es coherente con lo que hemos visto de que dejan empresas que ofrecían mascarillas a 40 céntimos fuera de los contratos para contratárselas a ellos por un euro y pico. Es que no, a ver, que si quieren tomarnos de idiotas, que tomen de idiotas a sus votantes, que está claro que lo son, pero a los demás que nos dejen, tranquilos. ¿Nueve contratos y dos fiscalías? Bueno, esto tampoco nos interesa demasiado porque incide nuevamente en los nombres que ya conocemos. El PSOE pone un cortafuegos a Santos Zerdán para salvarle. El PSOE pone un cortafuegos a su número 3, Santos Zerdán. El núcleo duro del presidente del gobierno y líder socialista ha levantado un muro para evitar que le salpique altas fuentes socialistas que ten hierro al hecho de que Zerdán conociera a Coldo. Bueno, no es que lo conociera, es que él lo trajo al partido, como hemos visto antes. Zerdán se muestra tajante. Mira, esto realmente tiene la cara, iba a decir la cara de hormigón, tiene la cara de diamante y porque no hay nada más duro. Si esto, ¿tú puedes rayar diamante con la cara de un socialista? No, yo no sabía. Tú no sabías, pero si lo has traído tú. Pero si lo tenías custodiando los avales de Sánchez. ¿Qué me estás contando? Bueno, que esa es otra. Si vimos que la primera vez metió votos falsos en las urnas, la segunda vez, cuando echa a Susana Díaz y la manda al cementerio de elefantes, que es el Senado, ¿qué garantía tenemos de que eso fue un proceso limpio y no que fue un amaño? Pues es que ya dentro de este hombre, hablo de Pedro Sánchez, si me dices que tuvo que eliminar físicamente a alguien, me lo creo. Si es que ya uno, si me dices que tienen unos túneles donde tienen gente secuestrada, me lo creo. Yo ya me espero de estos cualquier cosa porque es que son atrocidad tras atrocidad. De hecho, Sánchez lo denominó el último aizcolari, bueno, lo puso de ejemplo un gigante de la militancia, lo llamó. Entonces aquí, yo no lo conocía, no lo conocías, le dedicabas tuits. Bueno, Santos Zerdán es uno de los personajes que sabe moverse entre bambalinas, pues es un fontanero, lo excusa a Pedro Sánchez para amarrar bien el PSOE. Un hombre muy de partido, Zerdán es de cuna socialista, como su padre y su abuelo, es decir, que es un vividor, es un parásito de una larga saga de parásitos. Perdonar las faltas de respeto creo que es que no se lo merecerían. De hecho, yo creo que si respetase a esta gente estaría faltándole el respeto yo a la audiencia, porque verdaderamente actúan como sanguijuelas. Son políticos de profesión que llevan toda la vida viviendo lo mismo. Toca hablar ahora de política internacional, hablaremos de Milley, hablaremos de Donald Trump y finalmente hablaremos de una noticia de economía del Estado Real de las Cuentas, que sería este, que hemos perdido 3.500 euros por persona desde que está Sánchez. Ahí es nada, multiplicarlo por los 48 millones de españoles. Pero vamos a hablar primero de política internacional. Javier Milley en la CPAC, es decir, la Cumbre de Conservadores, en la que participó también Santiago Abascal, no dejen avanzar el socialismo, peleen por su libertad. De hecho, están los socialistas muy ufanos criticando a Abascal por haber dado el discurso en español. O es que Sánchez habla muy bien el inglés. Sánchez habla el inglés fatal comparado, por ejemplo, con Espinosa a los Monteros. Pero es que yo no valoro un político por cuántos idiomas habla. Si es que como si habla en... ¿Qué te digo yo? En Klingon. A mí lo que me importa a un político es que tenga unas ideas claras, que sea medianamente honesto y que gobierne bien. A mí, que hable... Un tío que hable inglés, pero que luego se dedica a robar dinero, que se dedica a enfrentarnos con nuestros socios de partido, a subvencionar a la empresa de su padre, a indultar y amnistiar a Gentuza, a liberar a violadores, que nos encierra de forma inconstitucional en nuestros hogares, que nos hiper en deuda. Pues como si habla chino mandarín. Es un tío que no es válido para la política. Pero se fijan siempre en lo cosmético. Votan gestos y tienen gestos. Y está. El presidente, Javier Milei, intervino este sábado en la conferencia de acción política conservadora. Hola a todos, yo soy el León. Lindo día para hacer temblar a la izquierda. Viva la libertad, carajo. Su gobierno ha tomado decisiones para dar más libertad a los argentinos, ir hacia estructuras de mercado más competitivas y sobre todas las cosas eliminar la corrupción de la política y además denunció que se están encontrando con grandes resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema decadente que empobrece a los argentinos de bien en favor de la gasta corrupta. No dejan avanzar el socialismo, no avalen la regulación, no permitan el avance de la agenda asesina y no dejen cebar por los cantos de sirena de la justicia social. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo estar en el lugar 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad porque si no pelean por la libertad les van a llevar a la miseria. Cada día despiertan más leones y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia argentina sino que estamos despertando a todo el mundo. Ojalá fuese cierto, porque de hecho a mí dentro de los partidos de España el que más me agrada es Vox, pero me gustaría que fuesen un poquito más liberales y para mí un candidato ideal para España sería Milley o alguien con sus ideas parecidas. A mí me encantaría, hombre, dentro de lo que tenemos ahora me gustaría que el presidente fuese Santiago Abascal, pero a mí me encantaría tener a Iván Espinoza a los monteros de presidente. Me parece que aglutina bastante bien tanto una moral conservadora pero sin imponerla, como el liberalismo pero sin caer en escenarios idílicos y en utopías. Me parece que era una persona muy sensata con los pies muy en la tierra. Obviamente, si él quiere descansar hay que respetar su decisión de mira, yo he entregado unos años a la política, ahora quiero encargarme de mis propios asuntos. Eso se respeta, su decisión personal, pero qué gran pérdida y en mi opinión, claro, habrá quien lo vea de otra manera y ojalá volviese. A mí me hubiese gustado verlo más tiempo en la política. Donald Trump apoya a Santiago Abascal, gobernará en España. Donald Trump ensalzó este sábado 24 de febrero a Santiago Abascal, a quien alabó desde el escenario por su trabajo político en España y sobre quien auguro que pronto será número uno en su país a pesar de las falsedades de los medios. Trump habló abiertamente de la buena reputación de Santiago Abascal entre los conservadores de todo el mundo, un apoyo claro y explícito a Vox. Ambos se reunieron para hablar del fortalecimiento de las fronteras y bueno, esto ya lo habíamos visto ayer, una reunión de 15 minutos en las que hablaron de luchar contra lo woke. Por otra parte, Donald Trump derrota a Nikki Haley, de lo que entendemos pues que es bastante probable que sea él quien encabece las listas. Con esta victoria, Trump se lleva a los 29 delegados que podía ganar, con lo cual, bueno, ya estaría prácticamente garantizado un Trump 2024. El expresidente Donald Trump ha ganado las primarias del estado de Carolina del Sur, con esta victoria se lleva a 29 delegados que podría ganar y los 21 delegados restantes se otorgan en función de los resultados de los distritos del Congreso. Hasta ahora, en las primarias celebradas en Yowa, New Hampshire, Nevada y en Islas Vírgenes, Haley ha ganado 17 delegados y Trump 92. El expresidente ya ha salido a celebrar su victoria, nunca ha habido un espíritu como este, ha dicho Trump. Y, finalmente, en noticias de economía, la gestión de Sánchez se salda con un empobrecimiento de 3.500 euros por persona desde 2019. La pésima gestión económica de Sánchez se ha traducido en un empobrecimiento de 3.500 euros entre 2019 y el año pasado como consecuencia del exiguo crecimiento de la actividad económica, la pérdida de renta per cápita, el aumento de los impuestos, es decir, la presión fiscal, y los esquivos resultados en términos de empleo y las muestras de resistencia a la baja que ofrece la deuda pública. Esta es la principal conclusión del indicador de gestión económica y esos 170.000 millones se traducen en un empobrecimiento equivalente a 3.500 por persona. Además, el paro efectivo sería dos puntos menores si España hubiese exhibido un comportamiento homologable a la media comunitaria. Sin embargo, pues el camino que hemos decidido tomar es el camino de la redistribución, de la intervención, del gasto público desmedido y las consecuencias son que somos más pobres y que es más complicado ahorrar cada vez. Con lo cual, bueno, es lo que hemos decidido, tenemos que hacernos cargo de lo que hemos hecho con nuestro país, nos toca disfrutar de lo votado aunque yo no lo he votado y muchos de vosotros, la mayoría de vosotros, porque si me estáis viendo entiendo que muy izquierdas no sois, no lo hemos votado, pero es la dictadura de la mayoría, es lo que tenemos. Así que muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo podcast.